Es falso que yo sé cuál es el negocio que va a funcionar o no. Esas estrategias chiquitas son las ideas. Las ideas se convierten en experimentos. Esto que acabamos de hacer ahorita es un experimento. No sé si tú puedes manejar cinco clientes. No sé ni siquiera si puedes desarrollar la capacidad de marketing digital. Pero sabes de marketing, sabes de eventos, sabes de relaciones públicas. Pues eso me dice a mí que pudiera ser fuerte ahí. ¿Con qué quieres arrancar? Quiero arrancar con, no sé si mi modelo de negocio en este momento sea el idóneo. Sí, la verdad es que 2020 y parte de este año hemos estado prácticamente parados. Y pues esa es mi problemática. Te tengo que dar la respuesta dura. Sí, está. O sea, la respuesta es que el modelo de negocios está muy limitado. El modelo de negocio es tuyo, no nos va a llevar a ningún lado. Por la dinámica del mundo cambió. Ahora, ¿qué es lo que siempre digo? No tenemos un negocio, tenemos qué? Una cadena de negocios. Entonces, cuando tú presentas tu negocio, ella presenta su negocio y dice, yo hago eventos, convenciones, esto, el otro, se fija, y una lista larga. Pero todo cayó dentro del mismo tema. Reuniones, grupales, masivas. O de medianas y masivas. Para mí todo eso es un solo eslabón. ¿Qué pasa cuando tú tienes un solo eslabón de negocios? Eres muy vulnerable. Muy vulnerable. Porque a todos, ni díganme si no, a todos nos pasan cosas malas en los negocios. Mas todos los días son pedos, ¿sí o no? O sea, realmente, la vida de nosotros es pedos. Llegas y falló el güey, te robaron, ya te demandaron, ya pasó eso. O sea, todos los días es una oleada. ¿Cuál es la diferencia de cómo yo veo los negocios? Es que, en lugar de yo cargar con los pedos, yo agarré y dije, a ver, este es un negocio, vamos a ponerle un líder de un negocio y que él cargue los pedos. Ya. Pero, ¿cuál es el trabajo tuyo? Entonces, y aquí es en donde se crea la cadena de Edison. La cadena de Edison es, Edison se aventó más de mil patentes en su vida. ¿Y por qué me gusta llamar la cadena de Edison? Porque tiene que haber una parte de su cerebro que esté diciendo, ¿cuál es el siguiente negocio? 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 Y entonces, este de eventos, luego le da fuerza a este segundo y luego a uno tercero y a uno cuarto. Entonces, vas creando una cadena de negocios. ¿Qué tan fuerte es un modelo de negocios? Es tan fuerte como el tamaño de la cadena que tienes enfrente. Entonces, ¿me gusta tu modelo de negocios? No. Puede ser extraordinario aquí, ¿eh? Puede ser extraordinario en ese primer eslabón, pero sigue siendo muy vulnerable. Ahora, para todos los demás, también tampoco me gustan muchos de sus modelos, pues no creen que nada más es ella. Tampoco me gustan muchos de sus modelos porque, salvo él, digo, no sé qué tantos de ustedes tienen. Vamos a hacer una prueba de fuego. Levante la mano quién tiene ingresos internacionales en su compañía. Por favor, levante la mano. Levante la mano bien. Una, dos, dos manos. Ok. Ahora vamos a poner, sí, déjale la mano arriba. Prueba de fuego. Tampoco más del 60% de sus ingresos de fuera de México. Ahí está la prueba de fuego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así como hay negocios, así como hay modelos de negocio diferentes, también hay geografías. Y entonces llegas a la siguiente dimensión. Una dimensión acá es, oye, estos son negocios. Uno, dos, tres, y pueden ser los que sean, ¿no? Tres, cuatro. Pero luego resulta que lo que necesitas es ventas, ¿no? Necesitas vender esos negocios, no nada más es tenerlos. Es quién chingados vende. Y entonces aparece un liderazgo de venta. Si tú tienes un solo territorio, nada más tienes este arreglón. ¿Estamos de acuerdo, no? Si le agregas un territorio más, el negocio se vuelve mucho más poderoso, mucho más resiliente, es la palabra, porque ahora ve cuántos nodos de ingreso tienes. Yo quiero que te imagines algo. Imagínate que está lloviendo. ¿Ok? Esa lluvia es la economía. A veces llueve más, a veces no llueve, a veces hay problemas con el peje y a veces no sé qué. O sea, eso cambia. Cambia, a veces llueve, a veces no llueve. Y cada uno de estos nodos de ingreso es como un vasito. O sea, tú lo que quieres es cachar esa agua que está cayendo del cielo. Entonces tú agarras y abres un negocio en una geografía y pones un vasito. ¿Cuánta agua? Si tú tuvieras un vasito de shot, piénsalo así. ¿Cuánta agua puedes sacar cachando agua de lluvia con un shot? Cobar. ¿Pero qué pasa si yo agarro y pongo dos? Cuatro, ocho, dieciséis. O en el caso de mi primera empresa, cuatro veces, cuando el proceso que me tomó a los 15 años hasta que la dejé, 108 nodos de ingreso. Trece negocios por dieciocho geografías. Ahorita ya fueron a veinte geografías. Pero trece por dieciocho, ciento seis. Entonces yo tengo ciento seis vasitos. Agarrando agua. Entonces al final del mes, ¿qué hago? Pues que agarro los vasitos y todos los echo una cubeta. Y decís, ay, checarlo, si tiene lana. Son negocitos. Solamente que están sucediendo simultáneamente en muchas dimensiones diferentes de negocio y en muchas geografías diferentes. Entonces, rom... O sea, la escalabilidad exponencial de esa que vienen a buscar acá está en la conjugación de que se vuelvan Edison y se vuelvan Napoleón. Entonces, ¿cuántos nodos de ingreso tienen hoy? Díganme el número. Un nodo de ingreso. Pero tienes dos geografías, ¿no? Solamente tienes un equipo comercial que vende acá. Eh, no. Cerramos todo aquí. ¿Todo aquí? Un nodo de ingreso. Muy débil. Cinco. Bueno, cinco servicios. Son cinco nodos. Pues si los tuvieras integrados con líderes y equipos independientes, sí son cinco nodos. Ok. Uno. Síguenle. Si es con líderes, uno. O sea, tenemos varias unidades. Seis. Seis. No. Uno. Uno. Seis. Uno. Uno. Ahora, ¿qué les viene a la cabeza cuando les digo esto? Pregúntenme, cabrón. O sea, así como yo lo chingo, chíguenme ustedes. O sea, está fácil. Nodo, cadenas, geografías. ¿Pero qué podemos hacer entonces para poner más vasitos, para poder ir de acuerdo a la necesidad que acabamos de tener? Por ejemplo, en mi caso, que tú dices TX1, o sea, si es un vasito, por favor, podemos poner cinco vasitos por botar. Regresas a cuáles son tus capacidades. Dentro de lo que tú sabes hacer, por tu bagaje, por lo que has vivido, por quién eres, hay capacidades ya en tu compañía que se pueden utilizar para otros negocios. No necesariamente para el tema de eventos. ¿Sí? Entonces, ¿qué capacidades tienes? Pues a lo mejor sabes vender B2B, tienes muchos contactos de empresas, has trabajado con 50 empresas en el pasado, ya tienes estos datos. Con esas capacidades, ¿qué otro negocio pudieras abrir? ¿Qué otro negocio pudieras abrir? Te comenté dos nuevos modelos que son, acuérdate a nuestra experiencia, a la experiencia que tenemos para armar programas personalizados, que es el tema del e-commerce, vender experiencias online. Pero fíjate, fíjate. Ojo con esto. Tus capacidades, tu bagaje, tu posición fuerte, es la que plantea el nuevo negocio. Si tú te pones a vender e-commerce de experiencias, ¿qué capacidades previas has hecho en ese espacio que haga pensar que ese es un negocio en donde tú vas a entrar a ganar con una ventaja injusta? Yo no me meto a negocios en donde no voy a ganar con una ventaja injusta. ¿Qué es lo que tú tienes que estar pensando? Si te metes a un mercado muy difícil, en donde tú no llegas con una ventaja, pues es una planadora. Y no me gustó como dijiste de que es que yo sé que son años de sembrar. No, no son años de sembrar. Yo acabo de tener el mejor año de mi vida el año pasado. Estoy cosechando. Ahora, ¿qué te regreso? Capacidades internas. Capacidades tuyas. Por ejemplo, tú ya sabes venderle empresas. Ya sabes, ¿cierto? Ok. ¿Qué necesidades ves hoy en empresas que pudieran ser capitalizadas? La más fácil de todas. ¿Cuál es la más fácil de todas? ¿Qué es lo que todos quieren? ¿Qué? No, digo, ¿qué es lo que todo el mundo quiere en una empresa? Vender. ¿No está? ¿La más fácil de todas? Vende ventas. ¿Qué es vender ventas? ¿Qué es vender ventas? Si yo te digo, oye, yo tengo una agencia de marketing que trabaja por resultados. ¿Es tu vendedora? ¿Eh? ¿Socia vendedora? No, no. No, soy vendedora. Yo soy tu agencia de marketing. ¿Qué es lo que usted tiene eso? Un mes de teléfono de celular. Telefono de celular. ¿Estaré dispuesto a probar un mes gratis de una agencia de marketing que te dice que quiere trabajar por resultados? ¿Pero te da un mes gratis? ¿Estás dispuesto a probar? ¿Estás dispuesto a probar un mes gratis? ¿Quién más está dispuesto a probar? ¿Te va a tener más quién? Un mes gratis. Un mes de prueba, pero después cuesta, ¿eh? Un mes de prueba. ¿Quién le entra? Todos. Uno. Ahí te dan seis clientes para arrancar tu agencia de marketing digital. O sea, regreso a la premisa. Yo encuentro capacidades que yo tengo de mi primer eslabón y encuentro necesidades de mercado para plantear mi segundo. Ahora, te voy a decir una cosa. Es falso que yo sé cuál es el negocio que va a funcionar o no. De hecho, si ves el diagramita, ven que hay estrellas. Hay unas estrellitas chiquitas. ¿Sí? Esas estrellitas chiquitas son las ideas. Las ideas se convierten en experimentos. Esto que acabamos de hacer ahorita es un experimento. No sé si tú puedes manejar cinco clientes. Y no sé ni siquiera si puedes desarrollar la capacidad de marketing digital. Pero sabes de marketing, sabes de eventos, sabes de relaciones públicas. Pues eso me dice a mí que pudiera ser fuerte ahí. Y yo lo que le vendería, si fuera tú, llegaría con él y le diría, mira, yo soy una agencia de marketing diferente porque combino lo online con lo offline. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer mucho trabajo en marketing digital y luego lo vamos a llevar a eventos, como le hace Carlos. Porque eso lo aprendí a Carlos cuando estuve. Le vas a meter lana. El primer mes te voy a hacer un evento. ¿Y qué crees que está pasando? Ya aprendiste marketing digital, ya le estás vendiendo marketing digital y ya le estás vendiendo pero ya no le llegaste a vender eventos. Le llegaste a vender ventas. Y entonces ahí aparece un líder nuevo que tú vas a dejar operando ese negocio que estaba realizando. Cada jueves se publica un episodio de mi podcast de Ideas de Más Terminios. No sé quién lo ha escuchado. Y lo hicimos público porque así todas las semanas me pongo a analizar nuevos negocios. Todas las semanas. ¿Por qué? Porque de cada 250 negocios que te imaginas, uno pega. Uno de cada 250. Ojo con ese dato. Porque a veces venimos hasta a las mentorías, venimos con la expectativa y digo, no, es que Carlos va a sacar el pinche negocio de la vida. A ver, precisamente por eso es el podcast. Para que vean que tiro un chingo de ideas. Obviamente ejecuto las que me parecen interesantes y de esas no todas pego. Entonces, el trabajo del director general de Edison, en tu mentalidad de Edison, es justamente esa. Darle una vuelta y ver cuál es la que te gusta como para apostarle. Basada en capacidades y buscando ventajas injustas. Escuchen las palabras que utilizo. Ventaja injusta. Soy Carlos Master Muñoz, quien es este ridículo. Autor de 11 libros y experto en emprendimiento y negocios. Carlos, es que quiero lograr grandes cosas en la vida. Quiero tener más dinero. Quiero tener esa vida que me va a dar la libertad de la que tú hablas. Y siempre me preguntan ¿cómo le hago? Y la respuesta creo que tú la sabes. Es muy fácil. La respuesta es hay que tener un negocio y hay que hacerlo crecer. Pero ya que tienes un negocio donde entiendes perfectamente cómo estás operando, el reto principal se vuelve de velocidad de innovación. Velocidad de innovación. Si tú logras aplicar todas las herramientas correctas de comercialización, aceleras el crecimiento del negocio. Si todo está bajo control, entonces no vas lo suficientemente rápido. Aquí es muy fácil verlo, no pasan los carros, mides, traes un velocismo, entonces le dices ¿sabes qué? Voy a 80, voy a 100. La M2X es la nueva maestría del Instituto 11, programa de 20 semanas que te va a revolucionar resultados. Deberíamos de tener dos empresas hermanas, que es una empresa de medios de comunicación, la que genera el ruido y que le da valor y le da sentido al negocio, y una empresa financiera capta capital de quienes vamos encontrando confianza para inyectarle acá. La empresa de medios te genera marca y posicionamiento y la empresa financiera te da capital de trabajo. Este es el mecanismo que te permite crear una empresa de crecimiento exponencial. Que sea de entretenimiento, que sea que rompa con los esquemas para que la gente lo quiera compartir, que tenga una respuesta emocional agresiva, porque eso es lo que provoca que las plataformas despierten. La gente comparte mugre y lo valioso no lo comparte y no lo van a compartir. Entonces, ¿qué hago yo? Aviento mugre y luego que se empieza a hablar y me pongo a bailar en TikTok y la madre y luego empiezan a decir a ver quién es este ridículo, se meten y ven que el 80% de los videos son de valor y dicen ah, el güey ridículo que baila en TikTok resulta que también sabe decir algo. Vamos a ver quién es y empiezas a construir una relación de largo plazo basada en valor. Precisamente por eso corremos una investigación de meses para crear una nueva metodología propietaria del Instituto 11 que ayudara específicamente en ventas, en marketing, inclusive en marca personal y queremos llevar tu negocio al siguiente nivel. Nunca le apuesto ni all in a una sola ficha. Ese es el... O sea, lo importante de estas discusiones es que no estemos esperanzados de que una pieza, una movida, porque siempre es eso, ¿cuál es la movida, Carlos, que me va a dar? Que vamos a empezar a medir absoluta mente todo. Esto es la M2X, el único programa educativo del mundo que te reta a generar resultados. Y todo cambió para mí. Todo cambió para mí en ese momento porque empecé a traerle resultados a mis clientes. Lo implementamos en nuestra empresa cuando muchas empresas aquí en Perú estaban cerrando, quebrando. Nosotros, nuestra empresa, seguía trabajando. Viendo su contenido, entrando al Instituto 11, veo que hay muchos cursos que apuntan el desarrollo de ventas, así que tomé algunos cursos y me ayudaron a potenciar mi negocio. Gracias a que a tiempo nos habíamos capacitado con Instituto 11. Me encantó el modelo porque era algo más completo, era algo que, más a nivel empresarial y no solamente persuadir. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.